Buen día, buen día. Bienvenidos a un programa más del 3 a la mañana. Mi nombre es Alejandra Alves y es un placer estar compartiendo esta jornada ya de viernes. Ya llegamos al viernes, viernes 5 de noviembre del año 2021, siendo 11 y un minuto. Estamos arrancando bastante puntual junto a ustedes. Quería compartir con ustedes imágenes de nuestra principal Avenida Lecuader. Vamos a ver cómo está el movimiento en Avenida Lecuader, cómo está nuestro clima también. Está un poco nublado, está bastante agradable hoy. Hay un vientito bastante agradable para poder salir a la calle. Podemos ver que las personas han aprovechado que el sol se ha escondido un poquito. Bueno, estos días ha estado bastante fuerte y podemos ver que los lugares de estacionamiento están bastante copados, hay bastante movimiento en la calle. El clásico puestito de la esquina allí de los créditos está presente como todos los días. Y podemos ver que las personas también andan circulando por la vereda, obviamente, porque estamos a 5 de noviembre. Y bueno, están realizando sus respectivos pagos, también cobrando sus sueldos. Así que aprovechando la mañana de hoy que está nublada, vamos a ir a nuestro otro punto de nuestra cámara de Artigas Televisión, ubicada en la Torre de Acuario, que aquí podemos ver que, obviamente, y confirmar que está nublado el día. Y hay que aprovechar, porque estuvimos viviendo unas temperaturas bastante fuertes, cubierto, cubierto, no está nublado, está cubierto. Ahora, dentro de un ratito, ya vamos a compartir el estado del tiempo con ustedes, las temperaturas también. Pero, como les decía, estuvimos transcurriendo unas temperaturas bastante fuertes. Bueno, nos hemos achicharrado, no quemado, achicharrado realmente. Un verano metido en nuestra primavera, pero bueno, hay que bancársela y, como siempre les digo, hay que cuidarse del sol. Pero hoy está cubierto. Vamos a compartir ahora los avances de nuestro programa, porque todos los días tenemos invitados muy especiales. Y en la mañana de hoy nos va a estar acompañando Miriam Ripoll. Ella es de Mujeres Emprendedoras. Vamos a estar charlando sobre el golpe de la pandemia en estos emprendimientos que muchos se han destacado, han salido a la luz. Vamos a estar charlando en minutos nada más junto a ella. Tenemos noticias a profundizar de nuestras principales portadas, de nuestros diarios digitales. Y tenemos para compartir con ustedes el relato electoral que se hizo de la situación al Ministerio del Interior. Que el Ministerio del Interior está teniendo, bueno, bastantes conflictos, problemas y está siendo de gran auge de grandes críticas. Tenemos, por otro lado, imputaron por tráfico de armas a gente republicana que trabajaba con Susana Pereira. Esta información que nos brinda Montevideo Portal. Tenemos, por otro lado, segundo llamado para fondos concursables en Artigas, Rivera. Y Tacuarembó destinará 8 millones de pesos. Esta información que nos brinda diario El Telégrafo, si no me equivoco. Y tenemos también trabajador de la construcción, cayó en obra céntrica en Paisandú. Y lamentablemente también vamos a compartir en profundidad esta noticia con ustedes. Tenemos los deportes para compartir, la lectura de la etapa de ovación, la lectura de la etapa de refiri también, que es una nueva incorporación que tenemos. Y, por supuesto, noticias a profundizar con respecto a los deportes. Entonces, primeramente tenemos, se agotó la primera tanda de entradas para el choque de Uruguay y Argentina. En donde, bueno, como les comentaba, un par de semanas atrás ya se estaban quejando de las entradas, sobre el precio de las entradas precisamente. Pero, bueno, la primera tanda ya está agotada. Así que, como siempre el uruguayo se queja, ya es de costumbre, pero ya está agotadísimo. Vamos a ver cómo se viene en la segunda tanda. Tenemos también los cinco partidos que les quedan a los equipos que pelean por el campeonato. Vamos a entrar en profundidad sobre estos partidos. Sí tenemos el debut del fútbol femenino y tenemos, por un lado, a Nacional Femenino, derrotó por 3 a 0 a Deportivo Capitá en su debut. Esto es los avances de nuestro programa que, en minutos nada más, vamos a estar profundizando en estas noticias, tanto policiales en general y también en los deportes. Ahora vamos a compartir el estado del tiempo, porque, como veíamos en imágenes, está cubierto. Pero vamos a ver en qué temperaturas andamos en la mañana de hoy. Y tenemos caluroso con cielo cubierto, temperatura de 24 grados y dos décimas. Vientos del sur y este de 13 kilómetros en la hora. Una visibilidad de 20 kilómetros y una humedad del 75%. Y tenemos aquí la nubecita porque no está el sol. El sol está escondidito en la mañana de hoy. Vamos a ver qué tenemos para la tarde con respecto al clima, porque de seguro nos sorprendan algunas pocas lluvicitas. Vamos a ver caluroso con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas. Así que no nos van a sorprender las lluvias. Mi teléfono marcaba tormenta y, bueno, un par de lluvias, pero nuestro pronóstico para la tarde no marca exactamente eso. Así que esperemos que se mantenga así. Vamos a compartir nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales. Vamos a arrancar, como siempre, con Diario Cambio, que viene desde Salto. Vamos a ver cuál es el titular de hoy. Y tenemos aquí, escaso movimiento, se registró en el puente de Salto Grande, el primer día de la reapertura de fronteras. Tenemos también en temas locales, que nos proporciona Diario Cambio, la Asociación Amigos de las Nubes, viene realizando actividades con gran éxito. Por otro lado, tenemos Uruguay, será la próxima sede de la Conferencia Mundial del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En temas policiales, tenemos urtán 5.000 pesos a un adulto mayor en barrio Horacio Quiroga. Continuamos en temas policiales y tenemos hombre hurtó y apedreó en una casa de barrio Artigas. Y por último, la información que nos brinda Diario Cambio es en temas policiales y tenemos, incautan armas policiales robadas, municiones y drogas en control de caminera. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes, la información proporcionada por Diario Cambio. Vamos a pasar ahora a la calicatura, que ya es un clásico de Diario Cambio. Y también del 3 a la mañana y tenemos a nuestros vecinos charlando aquí. Tenemos, después de casi dos años, llegó un gol de Brasil. Tenemos aquí, pero ¿cómo? Se iba primero en las eliminatorias, justamente porque seguimos en el transcurrir de los deportes y por supuesto con el tema deportivo. Tenemos aquí muy lindo el dibujito de nuestros compañeros de Diario Cambio. Y tenemos, pero está muy bien plasmado, no sé si escucharon lo que dijo mi compañero, pero está muy bien plasmado lo que tiene que ver con el dibujito. Yo, para dibujar, soy un desastre, hago un garabato igual. Soy pésima dibujando. Pero vamos a ir con Diario El Telégrafo, que viene desde Paysandú, por supuesto cargado de información y tenemos como punto principal acá, apoyo a pequeños emprendimientos en convenio entre Mides e Intendencia. El Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con la Intendencia Departamental de Paysandú que otorga 2 millones y medio de pesos a pequeños emprendimientos urbanos como rurales. Por otro lado, tenemos aquí, se prepara la temporada de verano. Ya estamos con el tema de los alquileres. Bueno, los turistas ya están bastante activos. La apertura de fronteras también. Tenemos aquí trabajador sufrió fracturas al caer de 8 metros en obra céntrica. Tenemos aquí el 83% de los estudiantes de UTU aprobaron educación media básica. Y por último, la información que nos proporciona El Telégrafo. Tenemos aquí formalización del Congreso Nacional de Ediles. Comenzó a pedirse en 2013. Esta es la información que nos proporciona a diario El Telégrafo en la mañana de hoy. En minutos nada más vamos a compartir esta noticia sobre el trabajador que sufrió fracturas y que ha caído de 8 metros en obra céntrica, que es una información que nos proporciona a diario El Telégrafo. Vamos a ir con El Observador en la mañana de hoy. Tenemos aquí referéndum. Gobierno pide simplificar discusión sobre la ley de urgente consideración de cara al referéndum. Por otro lado, tenemos en el Frente Amplio a la seguridad como aliada del gobierno y la educación como el tema más relevante. Tenemos aquí educación pública, porque es falaz el spot que apunta contra la ley de urgente consideración por privatizar la escuela pública. Aquí tenemos en temas de parlamento. Diputados citó de urgencia a Heber por el caso del efectivo acusado por tráfico de armas. Tenemos aquí a Los Deportes. El análisis. Peñarol encontró respuestas en el plantel y sigue con el traje de candidato. Tenemos torneo clausura, Diego La Torre y el penal sobre Canovio en Cerrito Peñarol. El bar se durmió. Tenemos aquí derechos humanos. Familiares de represores irán a tribunales internacionales y cuestionan a la calle. Por último, tenemos Operación Océano. Puesta de Operación Océano reclamó por filtraciones y pidió respetar reservas. Esto es lo que nos presenta Diario El Observador y su principal portada de su diario digital. Vamos a ir con Diario El País, que por supuesto viene cargado de información y arrancamos con temas de salud. Tenemos introducir inmunidad en las mucosas. Uruguay inicia el desarrollo de un prototipo de vacuna oral contra el COVID-19. ¿De qué se trata? Es la gran pregunta. Por otro lado, tenemos Vázquez versus Lacalle. Lacalle Pou, perdón. Y la pregunta es, ¿qué gobierno tuvo más palos en la rueda de los sindicatos? Aquí tenemos en temas judiciales. Procesaron al chofer de camión por accidente en los accesos a Montevideo. Tenemos aquí Entrevista, que ya es un clásico, y tenemos El Empresario. Tiene 34 años, es de Mercedes y creó una empresa de e-commerce que emplea a 370 personas en 19 países. Continuamos en temas de salud y tenemos aquí, tras suba de niños infectados, nos preocupa el síndrome post-COVID. Seguimos en temas de salud y tenemos Pfizer, dice que su píldora anti-COVID es 89% efectiva para evitar hospitalización y muerte. Tenemos aquí informe, el boom comercial de El Pinar. Más de 30 empresas abrieron sobre la principal avenida y faltan locales. Tenemos en temas de noticias generales, tensión en la caja profesional. Piden anular las elecciones e impugnan a presidente electoral. Y continuamos con El Empresario, pero aquí tenemos a otro. Tenemos gigante chino, transición desembarca en Uruguay con línea de accesorios tecnológicos. Esto es lo que nos presenta Diario El País y su principal portada de su diario digital. Principalmente destacando lo que tiene que ver con temas de salud y la pandemia, porque aún seguimos transcurriendo esta emergencia sanitaria. Vamos a ir con La Diaria y su principal portada de su diario digital en la mañana de hoy. Y tenemos aquí académicos, Pizzenete y pequeños empresarios comparten preocupaciones sobre los efectos de avanzar en el Tratado de Libre Comercio con China. Según evaluaron los economistas Gustavo Vitancur y Pablo Darrocha, el acuerdo comercial pondría en riesgo entre 25.000 y 35.000 puestos laborables de sectores industriales en Uruguay. Esto es en temas de movimientos sociales. Pasamos a temas de parlamento y tenemos para politólogos interpelación del oficialismo a Paganini. Desvirtúa el recurso y busca seguirle pegando a José, pensando en 2024. Tenemos indicadores. La inflación aumentó en octubre y llegó a 7,89% en el acumulado a 12 meses. En temas de políticas públicas, tenemos SSJ sancionó a al menos tres abogados por realizar maniobras dilatatoriales en causas de derechos humanos. Tenemos en temas de movimientos, iniciativas detrás de la lectura de mujeres y el boom de los libros feministas. Tenemos cárceles, vulnerabilidad sociopenal, 78% de las mujeres que están presas con sus hijas e hijos en cárceles están por delitos de drogas. Tenemos temas de la pandemia, coronavirus en Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia de coronavirus según la OMS. Por último, tenemos temas de movimientos sociales que nos proporciona la diaria y tenemos aquí desproporcionada, internacional y muy peligrosa. Crisol cuestionó, condena a seis militantes por manifestación en apoyo a Mariana Mota en 2013. Esta es la información que nos proporciona la diaria y su principal portada de su diario digital. Bastante completa, cargadita, tenemos temas de parlamento como siempre, temas de políticas públicas y como gran destaque hoy tenemos temas de movimientos sociales. Vamos a ir con nuestra última portada de nuestros diarios digitales, vamos a ir con diario La República que siempre viene actualizado y tenemos aquí, tenemos a Gonzalo Sibira y sus palabras fueron, este gobierno tiene un rumbo muy negativo para las grandes mayorías. Sobre la conducción de la fuerza política, el candidato rechaza caer en la parlamentarización y que las bancadas se conviertan en la dirección del Frente Amplio. Por otro lado tenemos la calle Pau viaja a Catar en diciembre y tenemos los deportes aquí. Peñarol volvió al triunfo y es líder solitario en las dos tablas. Esta es la información que nos proporciona nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales. Diario La República, la diaria El Observador, El País, Diario Cambio y por supuesto El Telégrafo como todos los días. Esta es la información sumamente actualizada y en minutos nada más vamos a estar profundizando en algunas noticias que ya están plasmadas en estas portadas. Comentarles que de lunes a viernes estoy vestida por Mundo Modas, ubicada allí en calle Bella Unión 744. Hoy estoy luciendo este vestido con las aberturas aquí más para abajo. Muy bonito, muy bonito, hay en otros colores. Este es en color rojo y blanco, si no me equivoco. Rojo y blanco, porque ya saben que tengo un problemita con los colores. Están muy bonito y tiene este detalle aquí adelante. Sumamente lindo, se adapta al cuerpo para todo tipo de gustos. Hay allí en Mundo Modas para Dama, Caballeros y Niños, hay para bebés también, hay calzados, ropa interior. Hay una gran variedad si querés hacerte un regalo o regalarle a alguien. Hay muchas opciones allí en Mundo Modas, ubicada en calle Bella Unión. Te podés contactar con el teléfono que aparece en pantalla con Lilian, ya sea para averiguar el precio de las prendas o para averiguar el horario del local. Y también la gente de Mónaco Calzados me está acompañando la mañana de hoy con estas sandalias hermosas. Nuevo ingreso de Mónaco Calzado con los detalles en marrón, son en cuero. Estas son en color blanco con esta combinación de marrón muy bonitas. Hay en otros colores, hay en todos los talles, porque es nuevo ingreso de Mónaco Calzado, primavera, verano. Y tienen que aprovechar porque se van volando. La gente está enloquecida con los nuevos ingresos de Mónaco Calzado, del Mónaco Principal. Y por supuesto tenemos en la vereda de enfrente el Mónaco Athletic con toda la indumentaria deportiva, marcas en championes, colores, talles. También pueden aprovechar porque se viene el verano. Si querés ponerte lindo o linda, aprovecha para comprarte un buen par de championes allí en el Mónaco Athletic. Y por Río Branco tenemos el Mónaco en liquidación, en donde contás con una gran variedad de precios muy accesibles, tanto en indumentaria deportiva como también en calzado. El calzado ideal te lo podés llevar en cualquiera de los tres Mónacos. Con toda esta información nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en 3 a la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!